¡Blanco y negro! Está disponible en Cinear, para quien la quiera ver está hace bastante, en Cinear estamos tratando de ubicarte por ahí, pero bueno, por suerte ha pasado una temporada en el Bama Cine, también ha pasado por varios festivales, entre ellos Mar del Plata, que es muy importante, y bueno, estuvo una temporada en el Bama y ahora se encuentra en Cinear esperando obviamente que la vuelvas a poner en Cine, porque creo que es para aprovechar en Cine la película, así que está más que bien. Sí, sí. Sí, en Cinear se nos dio la posibilidad de tenerla de formato de streaming en la sección de estrenos, lo cual es una cosa que le sirve un montón también a la película, ¿no? Siempre el tema de distribución, siendo que es una película que viene de un camino de una producción, de una productora chica independiente, es un camino siempre un poquito más rebuscado. Pero bueno, llega, llega, va llegando de a poco, como puede, a todo pulmón. Sí, tratamos nosotros igual de incluir y llegar, ¿no? Porque a veces, bueno, al no estar en el circuito cuesta, y cuesta enterarse, pero la verdad que muy contentos de haber llegado a la película, de haberla visto. Claro. Contarle un poco a la gente que interpretás, además de dirigir, interpretás a este personaje llamado Adrián, que es un hombre que regresa después de un auxilio, luego del asesinato de su mujer, y que decide vengar, bueno, decide, no, no le queda como otra opción de vengar su muerte, y para eso deberá enfrentarse a mafiosos que conoce bien, ¿no? Claro. Del título se desprende este blanco o negro que da como dos posturas, ¿no? Es como que el protagonista no tiene otra opción en la vida, o no tiene otra opción que continuar con esa venganza o planificar esa venganza. ¿Por qué decidiste, ya desde el título, plantearlo de esa manera para el protagonista, no? Bueno, porque la película, mi idea era agarrar a un personaje y llevarlo, un personaje que me gusta, generalmente los personajes en las tramas, plantearlos en una manera en la cual llevarlos a unas situaciones de extremo, ¿no? Para ver qué lado humano sale de eso, todo eso. Y blanco o negro viene desde la propuesta de que no hay un intermedio en elegir, y la película además trata sobre los contrastes, ¿viste? De pasar de un estado completamente risueño a algo caótico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece algo, por más que la película tenga un formato bastante de, más tirando cine de género, a mi manera de ver hay una cierta cosa real en la vida, en ser así, ¿no? No es como esto y esto, aquello todo el tiempo, ¿no? Es como, hay un montón de estados. Sí, yo pienso también que, bueno, este blanco y negro también simboliza esto de que ya el personaje como no siente, no razona, que no mide hasta las consecuencias de lo que puede llegar a pasar con sus actos y que solamente se deja llevar por el impulso. Causa y efecto de una, sí, es como, sí, la película también tiene esa cosa de que es medio como una especie de nostalgia melancólica, por decir, sí, porque mucho lo que propone es que los personajes, el tiempo que están viviendo ahora a la vez están todo el tiempo recordando de otros tiempos, ¿no? Es como lo que ya pasó y lo que ya pasó es de cómo desemboca en lo que está sucediendo ahora, el camino de venganza que elige el personaje. Y siempre los tiempos pasados eran como cosas de amigos, ¿viste? Los personajes incluso, por decir, de una manera de decir los malos, que bueno, es muy complejo decir quiénes son los malos acá, son tipos que, nada, como que los ves como trabajadores, más allá del rubro que hagan, criminal o no, los ves como gente común. Y también era una cuestión de plantear una manera así, ¿viste? Nada encasillado, encuadrado en un cliché, ¿no? Claro. Claro, y es interesante esto que comentabas de los contrastes, ¿no? Porque aparecen en la película muchas veces a partir de la imagen y de la composición del personaje, ¿no? Momentos de confusión del protagonista, donde se encuentra perdido, tanto internamente como en la ciudad donde él tiene que volver, digamos. Claro, está muy bien, está bueno. Y eso, a partir de ahí, bueno, encontramos en la composición de este personaje un cambio tanto físico como interno, como que hay algo que está dentro de él, una voz interior que está todo el tiempo queriendo salir, pasa por todos los estados emocionales, y es como si, además de la historia de venganza, pareciera que él mismo fuera su propia arma, ¿no? Porque en un momento de la película un amigo le dice, ¿querés que te doy un arma? Y él le dice, no, no, yo ya tengo todo lo que necesito, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Este, sí. La película lo que pasa es que lo que tiene es que utiliza lo que vas a ver siempre superficialmente, o sea, Trainers, Avancers y Sinopsis es siempre el gancho para el público, es el thriller de venganza. Pero a la mitad de la película te das cuenta, abre para otro lado, profundiza un poquito más en qué sucede y, bueno, no, es como, ¿por qué este personaje hace esto? ¿Y por qué este otro? Y, bueno, hay otros misterios, otras cuestiones que mi idea es, de una manera bastante abierta, como un círculo sin completar, dejar que el espectador lo termine de rellenar, ¿no? Porque, no, me parece mucho más interesante, termina la película y te decís, uh, pero esto, 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 ¿cómo pasó? ¿y por qué fue así? Y, bueno, pero no queremos decir nada, no revelar nada ahora. No, no, está bueno, está bueno ese punto. Exacto. También hay algo bastante particular en el tema de la narración, porque es una película que ya, desde los colores, de cómo está armada, que es distinta. Desde los planos, no es una película, ni un thriller convencional, ni es, por más que vos digas esto de la venganza, que por ahí nosotros conocemos varias historias de venganza, de hecho, es un argumento que se utiliza, hay algo que la hace muy distinta, y una de las cosas es que esto tiene como una hiperrealidad, ¿no? Cada vez que vemos que este hombre se enfrenta, tiene alguna pelea o tiene algún, algún, bueno, se va a vengar de esta periferia de cada uno, de los que forman ese círculo, esa cúpula, para tratar de llegar, vemos que, bueno, que obviamente las escenas son terribles y hasta cuesta verlas, las escenas de violencia, porque están muy bien hechas. Un gran sonido y un gran trabajo de cámara. ¿Cómo fue que lo pensaste de esta manera, para que el público realmente sienta esa ira, esa bronca? Y el trabajo de la imagen, por empezar, de un lado, tenía que mostrar justamente lo que el título dice, que es completamente de Estado, ya de por sí, trabajar en, plantearlo en blanco o negro, las situaciones, blanco y negro, perdón, las situaciones de venganza era para mostrar, bueno, sirve como una manera de decir, ok, ya este tipo no es el mismo tipo en ese momento, es, 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 qué es esto, qué es la bestia, qué, qué, qué es lo que está. Entonces tenía que hacer un, un switch completamente. Y bueno, no, sí, el trabajo de, de, de fotografía, encuadre, todo para narrar, viste, hay juxtaposición de planos, cuestiones para, me gusta la cuestión de siempre buscar cómo de alguna manera no literal plantar una semilla de una idea, viste, y que bueno, después con cierta manera de repetición o alguna fórmula, viste, más narrativa, uno busca, este, explotar ese recurso para que esa idea vaya creciendo y después, sin decírtelo de una manera, ya lo pensás, viste, te lo estoy diciendo, pero no de una manera directa. No, no, me gusta buscarlo por ese lado, este, no, no, no tan, he puesto en cara tan chicle, viste. Como que cada, bueno, estos enfrentamientos, estas, estas, estos asesinatos, la verdad que están, son memorables, la verdad, ya a mí me quedaron en la cabeza, yo sé cómo muere cada uno, me lo, me lo acuerdo de memoria, porque son estas muertes, como decía Coppola, que están trabajadas, ¿no?, para que te queden, para que te queden, un tiro y se terminó, es algo que hasta la agonía está pensada. Había algo que me gustaba, justo que dijiste, era lo del hiperrealismo, es como, sí, la película dentro de todo, además, no busca ser súper realista, sino que en verdad es como que flota en una especie de colchón un poco más exagerado del realismo, pero buscando ser, mantenerse verosímil, viste, dentro de todo eso, pero es como una manera de, ya de por sí, hacerte entrar en el código, ok, en qué código está trabajando esto, viste, en qué idea, y, no, yo creo que entras de una al juego, entras, o sea, la enganchás y, porque me parece que en ese nivel donde está funcionando las cosas que se utilizan, los recursos, tanto de violencia o dramáticos, nada, funcionan bien y hay un montón de cosas que podés plantear que, de una manera, si vas a algo más real, con todos los pies en la tierra, son un poco más complicadas, viste, o sea, no digo que no se pueda, ¿no?, pero es otra manera, es como, me gustó igual ir por ese lado, tal vez como, esa cosa de, tiene un, como mundo criminal, como mafia, todo, pero es un poco más, más barrial, no es tan, no es tan, no es tan, Está estilizado. Claro, no, es claro, es más, es más barrial, no es tan super mafia, pero a la vez está como, es un poco más limpulido, viste, no es tan, tan sucio. Es, es una combinación así. También tuviste algunos, bueno, yo noté, por ejemplo, un tributo muy importante al padrino, puede ser, en el momento en el cual, bueno, hay un asesinato en el cual vuela a la mesa, como esa escena de Michael cuando va a comer con Solotzo y el Capitán McCloskey. Este, sí, hay como, hay, 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 hay como pequeños guiños del cine que, que sabés que muchos no fueron intencionales, fue como, la gente los fue enganchando y dije, ah, mirá, bueno, qué gracioso, viste, como, abuelo. Muchas gracias a la alusión a Kill Bill, yo a Kill Bill mucho no la tengo, pero. Claro, sí, sí. Muchos. Pero todas esas cosas fue como, no las buscaba, viste, qué sé yo, quizás son cositas que me quedaron en la cabeza, que sin darme cuenta, claro, sin darme cuenta las terminase aplicando de una manera, pero no iba por hacer el guiño, no porque justamente a mí es algo que me parece un poco contraproducente, tanto el tributo, el guiño directo al cine, porque si haces algo muy obvio, te saca la película, te saca de la fantasía, es como, te hace acordar, ah, mirá, es otra película que estás mencionando, a menos que lo metas de una manera que es funcional, pero como, yo no trato de utilizarlo mucho eso, la gente lo ve, pero la realidad es que hay un montón de cosas que ya se han hecho, que las similitudes son imposibles no verlas, me parece que, sí, cualquier cosa que hagas hoy en día vas a ver una similitud de otra cosa, porque es como, es un medio recontra explotado. Es verdad. Vamos a ir a un corte y regresamos a conversar sobre Blanco o Negro con Matías Rispau, con Xavier Rispau, así que, y seguimos conversando sobre Blanco o Negro. Continuamos aquí al aire de la expiación, conversando con Matías Rispau, director y actor de la película Blanco o Negro, y comentábamos antes de irnos al corte, esta preparación de las muertes, ¿no? Y yo justamente te iba a preguntar, que hay algunas escenas que tienen un estilo más policial, ¿no? Que generan esos climas más tensos, más de violencia, y es como que de alguna forma los va preparando, ¿no? A toda esta gente que él va a buscar. Más allá de los asesinatos y todo, digo, él prepara, hace toda una preparación en torno a esta gente que él va a buscar, ¿no? Bueno, sí, el personaje arranca como con una cierta manera de preparativo, pero a la vez ves como hay una soltura medio de una persona que descontrolada que también improvisa un poco. Tengo que, ok, voy a ir acá a hacer esto y 20 las cosas terminan haciéndolas de otra manera. No hay una... no se muestra un planeamiento en la película de eso, se entiende a qué va, pero también creo que cuando se ve se entiende que es como... nada, cualquiera está haciendo. Arrancó y se mandó de una, ¿viste? Es eso un poco... pasar por un poco lo caótico de, ok, la bestia está imparable que hace lo que le pinte, ¿no? Claro, y bueno, y justamente creo que los lugares, ¿no? que has seleccionado para las distintas escenas también ayudan a generar los ambientes, los espacios. Por ejemplo, cuando él está en... bueno, vemos un paisaje que están ubicados en el sur, en ese paisaje tan imponente y que él está ahí transmitiendo toda la bronca, después lo vemos en unos paisajes más urbanos, donde él se encuentra un poco perdido, él pasa por todos los estados emocionales, digo, que los lugares que han seleccionado también ayudan a generar esos climas, ¿no? Sí, bueno, hay situaciones de pelea en las cuales son en espacios completamente cerrados y era porque se buscaba, nada, quizá de una cierta manera desesperante, es como que no hay aire acá, ¿viste? No, ¿viste? Es como tan completa. Hay una situación donde actúa Ariel, Ariel Pérez de María, un grosso, que... Una escena que digamos que es memorable, la verdad que es... A mí me gusta muchísimo esa escena, más allá de cómo se termina resolviendo por el tema de que hay una situación donde se desarrolla un diálogo y hay dos conversaciones completamente cruzadas que no tienen nada que ver, que es otra vez hacer un... Llamar de vuelta esto de los contrastes del blanco o negro, que son dos cosas que dos tipos hablando de algo mucho más turbio y después los otros dos están hablando de algo completamente boludo, ¿viste? Y sí, no, es... Le da una dinámica a la situación, es muy interesante, entretenida, este... Uno se ríe un poco, pero a la vez de vuelta hay un poquito de suspenso, es como... Sí. Es variada. A mí me gusta muchísimo esa escena. Bueno, quiero destacar especialmente, bueno, a Ariel Pérez de María, que la verdad que es impresionante la actuación. Y a Ramiro Bayo, que se ve que les queda bien esta situación. Ramiro también, sí, sí. Ramiro Bayo, que es impresionante, le mando un saludo que de hecho puso ahí con su click el me gusta, pero me parece a mí que les cabe muy bien este tema de lo marginal en algún punto, de los lugares de poder, me gusta verlos en esos lugares y la verdad que de mafiosos tengo acá anotado también. ¿Cómo fue trabajar con ellos dos, por ejemplo, en especial? Bueno, yo a Ariel lo conozco hace años, ya habíamos trabajado un par de cositas, él está laburando una banda ahora, están haciendo tele. Entonces, no, la confianza de abarcar la idea con Ariel siempre fue bastante tranquila y siempre la cazaba, la casa de una. Y yo le daba lo que tenía que hacer y el tipo la agarraba y lo trabajaba. Plum. Y con Ramiro, a Ramiro no lo conocía. Después, justo cuando arrancamos con la película, él estaba haciendo escenas con Cifrón para Relatos Salvajes. Y íbamos a empezar con un look particular, que él tenía el pelito un poco más largo, pero de golpe se tuvo que rapar para la película de Relatos Salvajes. Y cuando lo vi dije, rapado, cuando íbamos a arrancar, porque no habíamos grabado nada todavía, dije, uh, esta le queda bien. Ya está, viste, cómo va, o sea, es todo perfecto. Y... A Ramiro le tiré algunas líneas así, pero el tipo entró directamente también. Como ya, como que entendió que era lo que tenía que hacer. Este tipo mafioso, pero no es un mafioso de clásico, viste, así como... Es un tipo que tiene un negocio y es como, mirá, la idea es como, imaginate que estás yendo para ser diputado, ponele, alguna cosa así, viste. Este, o sea, nada, es como estás armando algo. Un mafioso legal, porque... No, es un tipo que hace, tiene su empresa, por decir de una manera, viste, hay cosas blanco y culazo en negro, viste, otra vez. Un chabrán, por ejemplo, y otras cosas así. Entonces, Escobar, no tenía que hacer nada loco, raro, pero tenía que estar bien y estaba bárbaro. Muy seguro, se nota muy seguro. Sí, 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 sí. Y se nota esa autoridad, ¿no? Sí, a pesar de... A mí lo que me pasó, además, con el personaje de él, que es Albornoz, es que yo tenía muchas ganas de hacer más situaciones de escenas, porque en verdad tiene 3, 4 escenas, nada más. Claro. Es muy poco, parece. A mí lo que me sucedió con la película es que teníamos un trasfondo de todos los personajes bastante más grande. Y queríamos hacer muchas más cosas, pero la película se nos iba a ir... Había que hacer una serie, una serie Netflix, viste, porque había escenas en las cuales Albornoz y Adrián tenían una relación bastante más cercana, viste, como con mucha más confianza y se veía. Y son un montón de cosas que hubo que sacarlas, que no... O sea, ni siquiera las grabamos, viste. O sea, las tuvimos que descartar ya de guión porque, además, si ya estás inseguro de que te das cuenta que te está yendo un montón de cosas y si encima las grabás es más difícil, porque una vez que la filmes la vas a querer hacer sí o sí. Pero si no, la película iba a ser larguísima. Entonces nos estás ofreciendo a la serie, ahora, a la serie, a ser blanco o negro, viste, la serie. O sea, estás anunciando una posibilidad. Sí, se va a llamar gris ahora. La... Recuela. La recuela. No, bueno, hubo siempre... A ver, hubo siempre ideas de... Había una idea con mi compañero socio co-guionista, Boris C.Q., había siempre ahí flotando la idea de Blanco Negro Parte 2, que seguía, bueno, después de cómo termina la película. Que, bueno, obviamente no puedo decir nada, viste, pero bueno. Había una idea de... Había una idea de cómo seguía, pero dijimos que está mejor, así, no hace falta hacer una segunda parte, porque el final... La interrogante que deja, es como, es mejor dejarla así, la interrogante que tiene. Pero nos gustaba la idea de, por ahí, armar cosas de la historia previa, como hubiera estado bueno ver a Adrián y Julio, cómo trabajaban juntos en este mundo. Claro, claro. Antes de que Julio pase a ser lo que es un hombre medio retirado de todo esto. También el mundo de Albornoz y Panus y todos juntos. O sea, es como... Sentí que había un montón de cosas que estaban re buenas para hacer. Quizás en formato mini cortos, episodicos o cosas chicas. ¿Volverías? Sí, sí, no sé si volvería. Es como, las ideas estaban, están, viste. Y la verdad me gusta un montón todo ese mundo. Pero en parte trabajo en otros proyectos. O sea, ya tengo un par de guiones más guardados desde que termino la película. De cosas que, bueno, estoy viendo para filmar. Y todo lo que trabajo en un cierto estilo parecido. Si bien a mí me gusta cambiarlo. Géneros y cosas. Siempre hay guiños y cosas que te hacen ver como... Que, ah, esto está pasando dentro de este mismo universo. Es como un mini universo conectado. Es como cosas, viste. Guiños de personajes en otros lados. Claro. Es que está bueno crearse. Sí, obvio. Onda, haces una película que tiene todos sus códigos y cosas personales. Pero haces después otra historia que tiene otra cosa completa diferente. Pero después te das cuenta que abajo de eso está funcionando dentro del mismo mundo, viste. Y medio que me está gustando hacerlo de esa manera. O sea, siempre meto guiños. Claro. Pero guiños en el sentido de decir... Identificación de personajes o cosas que sabes que funcionaban en la otra. Entonces es como una manera de expandir dentro de ese mundo. Sí, de hecho se utiliza muchísimo. Sí, sí. Está bueno. Hay una última pregunta que era una curiosidad más que nada, que era este tema del cine oriental. Que muchos también te han dicho, así como han dicho los tributos, que había escenas que replicaban, que de hecho los has desmentido, como se dice, el programa de Chimentos. También es el tema este del cine oriental, que hay como, bueno, como cierta influencia también del cine oriental. Que bueno, uno la verdad sinceramente poco y nada. Chavo es lo que llega así como masivo. Sí. Pero, ¿puede ser? Sí. Porque la idea de blanco, negro, original, remonta de... De al 2010, ponele. Y yo en esa época estaba viendo un montón de cine coreano. Que fue justo en la época en la cual empezó a explotar bastante para afuera. ¿No? Hoy en día, lo que es cine coreano, ya no me atrae mucho porque ha explotado comercialmente y se ha hecho internacionalmente. Ha crecido un montón internacionalmente. Que se nota que perdió un poco la personalidad misma de ellos, ¿viste? Es como que se ha ablandado para el público general. Para que lo entienda. Claro, perdió un poco, viste, lo personal, ¿viste? Ah, igual, ¿no? Digo que no, pero como se nota que se abrió un montón y ya... Entonces yo recomiendo ver cine coreano del previo del año 2010, ¿viste? Porque hay películas muy buenas, sobre todo. Bueno, el guiño más fuerte es Oldboy. 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 El guiño más fuerte es Oldboy porque yo tomé ideas de... Porque Oldboy es una película coreana del 2003 de Park Chan-wok, que es de venganza, justamente. Y hay similitudes con blanco o negro, pero porque viene de que Oldboy en verdad está inspirado en un manga, en un cómic japonés. Claro. De los 90. Y yo, a mí me gustaba Oldboy y lo que hice fue, ok, voy a agarrar e inspirar algunas cosas de inspiración. Pero lo que fui, fui a la fuente, fui al cómic a agarrar ideas. Entonces, si en algún momento llegarás a leer el manga original, el cómic de Oldboy japonés, vas a ver guiños más parecidos. Que más justamente... Y la película. Claro, tiene cosas que te das cuenta que son mucho más similares a blanco o negro que la película de Park Chan-wok. Porque es más novela, más largo. Y crea un mundo criminal también de gente que se entiende, se conecta y es como están en pica todo el tiempo. Pero no hay una sensación de una carrera a contratiempo como en Oldboy de Park Chan-wok, la película. Y blanco o negro en medio de eso, porque es bastante más relajada blanco o negro. Es como, tiene situación... Es más relajada. Van cambiando los tránsitos y la relación. Bueno, sí. Entonces, hay un guiño ahí. O sea, pero más sobre la idea original, por lo menos así. Claro. Y tengo atendido que también han pasado con la película por distintos lugares, ¿no? Estuvo por Brasil, Ecuador, estuvieron en Mar del Plata. ¿Cuáles fueron las repercusiones que han tenido en los distintos lugares? Bueno, la película había empezado en el Festival de Mar del Plata. Y mi experiencia en el Festival de Mar del Plata era absolutamente cero, porque hasta ahora no había podido... Había ido al Festival como espectador, pero no había participado. Y me pareció súper grata, porque es como... Fue, ya de por sí fue el estreno público. Hasta ahora habíamos hecho pruebas en privado de la película, pero con gente de confianza. Y en Mar del Plata fue el estreno público absoluto con gente que no me debe nada. Entonces, ¿me entiendes? No, entonces fue como, ok, acá va a ser la aposta. Y la respuesta fue buenísima. O sea, tuvimos dos funciones llenas de gente. Y ha terminado la película y hay gente que se ha acercado muy emocionada. Me ha pasado que, volviendo a Coppola, había un señor que en ese año estaban pasando Apocalypse Now en un festival remasterizada, zarpada. Y estaba Estoraro también ahí en el Festival de Mar del Plata. Y él iba a ir a ver Apocalypse Now, pero se quedó sin entradas. Y sacó lo primero que pudo y sacó Blanco Negro. Entonces, fue buenísimo que el tipo, vieron la película con la expectativa de ver algo que le llene la panza como de Apocalypse Now. Y el tipo se acercó y estaba re feliz. Y entonces fue como algo muy bueno. Es como, me agarró los hombros recontento y dijo, estaba buena, me decía. Como que por los menos estaba buena la película. Aparte es un polio exigente. Además es gente que además, sabés que va al festival, va a ver cine. Y es un festival que hacía, aparte no es cualquier cosa, no es. Y está, no, es una experiencia real linda. Después, bueno, la película pudo irse para España, fue a dos festivales. Ay, no me salen los nombres. Y después había ido a uno en Estados Unidos, uno chico, varios no tuvo la posibilidad de viajar. Después estuvimos en Bahía, Brasil, que fue en una, no fue un festival, fue una muestra de cine argentino en la cual pudimos meter la película y pasaban la película junto con, eran ocho películas seleccionadas. Y estaba blanco, negro y estaba junto con Zama de Lucrecia Martel. Y también estaba Fang, no, Fang no, una de Campuzano, pero ay, no me acuerdo cuál era. Pero también, y era como bastante, era bastante lindo el honor de estar ahí. Y era como, en un shopping, me contaban que era un shopping que tenía todas las salas nuevas y se veía impresionante la proyección. Y nada, salas llenas, me mandaron fotos también porque no pude ir. Claro. Y estaba buenísimo, o sea, veías lo que era el despliegue, era una cosa muy buena. Después también, en Vietnam estuvo. Así que, sí, sí, dio sus vueltitas, dio dos vueltitas. Y va a seguir dándolas seguramente. Este, sí, es la idea que sigue dando vueltas y, bueno, igual ya está online en internet, así que la quiera ver, bienvenido sea. Bueno, igual es una película para ver en cine, creo, por el tema del sonido y la imagen. No sé cómo serán esas muertes, verán las gigantes allá. Y está bueno, o sea, lo he visto en todo tipo de salas y para mí, sí, para mí es una película que está, o sea, qué sé yo, no lo quiero decir yo mismo, pero está buenísimo para verla en cine. Sí, 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 claro. Porque tiene una escala dramática y paisajes y situaciones que garpan un montón para verla en pantalla grande. Bueno, para quien la quiera ver está disponible en cinear esta película llamada Blanco o Negro, película de Matías Javier Rispau. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Javier, vamos a poner Javier por todos lados ahora. Pero, bueno, gracias Matías, gracias Javier por este momento, gracias por venir, por dejarnos profundizar tu trabajo. Y, bueno, ojalá que pronto tengamos otra nueva producción. Si no es la precuela o la secuela, algo de sangre. Sí, 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 algo, siempre algo de sangre va a haber. Bueno, de parte de Matías también agradecerte por haber venido, por haber profundizado la película con nosotros y, bueno, esperamos que todos la puedan ver en cinear y que si hay alguna proyección también bienvenida sea. Sí, sí, cualquier cosa que estamos avisando siempre comunicamos por medio de la página de Blanco o Negro en Facebook. Si no, bueno, me pueden buscar en Instagram, Matías Rispau, que siempre novedades de la película o cualquier cosa que hago la publico también por ahí. Este, aparte de estupideces personales, pero trato de no llenarlo de estupideces personales. Puro trato. Claro, o trato de que sea limpia la información. Pero, bueno, sí, sí, siempre las tratamos de mantener al día. Bueno, muchas gracias Matías por hacer... Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.